Otro orden de ideas para los dirigentes del Partido Verde Ecologista de Guanajuato. El problema ambiental de la entidad es grave y requiere acciones inmediatas para su atención. Está ubicado ya Guanajuato en el tercer lugar a nivel nacional por el número de puntos contaminados. Así lo dijo Carlos Joaquín Chacón Calderón, el dirigente de este partido. Bueno, pues un poco en el contexto de que la Cámara de Diputados, la mayoría panista, aprobó el archivo de una iniciativa de ley para crear una nueva Secretaría del Medio Ambiente. Escuchemos lo que dice el dirigente del Partido Verde. En términos generales es verdaderamente grave lo que está pasando con el área que respiramos. Sin embargo no es nada más esto. Tenemos problemas como por ejemplo el deterioro de nuestros terrenos forestales que van ya cerca del 85% de erosión desde grados leves hasta muy graves. Tenemos una fuerte contaminación de nuestros mantos, de nuestros depósitos externos de agua que tienen en algunos casos como la zona... ¡Gracias!